Onda tropical, eso es la onda tropical, no te equivoques En el armo, ahí está Báilalo, báilalo Ya no avanza, vea, Osvaldín, dale bien Dale mi brode Dale mi yo, a ver Báilalo, 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 báilalo ¿Cómo está, amigo? Fue usted mi gran amor, fue usted mi gran ilusión A quien yo le entregué todo mi corazón Fue usted mi gran amor, fue usted mi gran ilusión A quien yo le entregué todo mi corazón El amor que me diste nunca lo olvidaré Siempre lo llevaré dentro de mi corazón El amor que me diste nunca lo olvidaré Siempre lo llevaré dentro de mi corazón ¿Dónde están los friostes? ¿Dónde están los friostes? Suena, suena, suena Báilalo, tozalo Esto es la única La onda tropical Con cariño Y echando pa'lante, echando pa'lante Sí, señoras ¡Báilalo, tozalo! ¡Báilalo, tozalo! Son cosas del destino Todo lo que pasó La culpa no tienes tú Tampoco la tengo yo Son cosas del destino Todo lo que pasó Y las cosas pasan por algo, dice ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? La cerveza La cervecita pinta en el tigo, vea Eso Eso La cebadita Ahora le bailan a los friostes Ahora le bailan a los friostes Con sabor ¡Dónde están los padrinos! ¡Dónde están los padrinos! ¡Dónde, dónde! Con lágrimas en mis ojos Y mi corazón herido Con mi sentimiento profundo Yo canto esta canción Con lágrimas en mis ojos Y mi corazón herido Con mi sentimiento profundo Yo canto esta canción Si todavía me quieres Tú me cariño mío Enséñame a querer No me enseñes a olvidar Si todavía me quieres Tú me cariño mío Enséñame a querer No me enseñes a olvidar ¿Dónde está la gente?